9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 0, vamos Miura. Inversión. Hasta que me salga. ¿Qué me decís? Debo el piso, debo el piso. Hacemos un correcto. Hacemos un correcto. No hay un sueño sin rampa, rampa perfecta. Seguimiento automático, seguimiento automático. Tema 25. Trayectoria nominal, seguimiento automático. Seguimiento automático, el piso nominal. El piso nominal. Técnica nominal. Compruntamiento de fetos nominal. Confirmamos cuéntica. Trayectoria nominal. Génesis nominal. Tema 2, 1, 2, 1. Entenda el régimen transónido. Entenda el régimen transónido. Gracias por ver el video.